¿Qué es el área de Estrategia en la maestría? El área de Estrategia en la maestría cumple varias funciones dentro del pensum académico. En primer lugar, es un área que busca que los participantes del programa desarrollen su capacidad de pensamiento estratégico. Esto se refiere básicamente a proveerlos de herramientas que les permitan entender mejor el entorno de los negocios y la forma en la que compiten las compañías y la manera en la cual las empresas deciden avanzar hacia su futuro haciendo escogencias, que es la palabra quizás clava en el mundo de la estrategia. Esa capacidad de pensamiento estratégico es fundamental para que una vez terminada la maestría, las personas que participan en ella logren poner en práctica todos los demás conocimientos que adquieren en las áreas de mercadeo, finanzas, contabilidad, gestión del talento, logística, proyectos, de tal forma que cumple la misión también el área de Estrategia de integrar todos esos conocimientos para lograr finalmente el objetivo más importante de todos y es ejecutar la Estrategia en cada una de las organizaciones en las cuales los egresados de la maestría participan. En el mundo de la Estrategia hoy es muy claro que la mayoría de problemas están concentrados en el área de la ejecución de la Estrategia más que de la formulación. Por eso, la capacidad de pensamiento estratégico sumada a todas las herramientas que adquieren los estudiantes durante el curso de la maestría les van a dar un equipaje muy importante para entender en cada organización, que es un caso específico y distinto, cuáles son los retos que enfrenta para poder llevar a feliz término ese gran propósito que es la Estrategia de la empresa o de la organización. El enfoque que tenemos en el área de Estrategia es absolutamente pertinente además para aquellos empresarios o para aquellas personas en otro tipo de organizaciones que no necesariamente sean empresas, de tal forma que las herramientas les permitan definir unos objetivos claros, adecuar los medios a esos fines, medir en la ejecución de la Estrategia si están logrando sus objetivos y entender muy bien algo que es vital y que hoy de alguna manera en el mundo de la Estrategia lo sabemos y es el papel del elemento humano como factor clave de éxito para ejecutar la Estrategia. Bienvenidos y espero que con esta breve ilustración sobre lo que hacemos en el área de Estrategia en la Maestría de la Administración tengan una idea general del papel que cumple la materia y los cursos de Estrategia dentro de todo el pensum de la maestría. Muchas gracias.